Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. En California por una errónea salida voluntaria en años pasados, regresar al país, Isidora López fue una de esas personas a quien no le dieron la opción de una audiencia ante el juez. Cuando le mostré que no tenía mis documentos, me llevaron a un centro de detención en el cual me hicieron firmar una salida voluntaria. La salida voluntaria me amenazaron por, si no la firmaba, se iban a llevar a mi hijo a un centro de crianza, entonces yo mejor firmé y después de eso me mandaron a México y me dijeron que desde México yo era más fácil arreglar mis documentos desde México, pues lo cual después me di cuenta que no era cierto.